hola chicos como estan el dia de hoy en chagolide vamos a terminar un nuevo episodio de starving village chicos asi que nada vamos a ir nuevamente a la mina supongo a sacar mas material ya que ya me gusto mucho esto hemos juntado una cantidad de material buena creo yo a pesar de que no hemos vendido yo supongo que voy a empezar a vender un poco este tipo de cosas no se si estas cosas pero por lo menos esas si las voy a vender para recuperar algo de plata ahi me envian como promociones de venta algo por el estilo asi se fue a vender todo eso y me envian promociones como que ah a comprar esto cuando tuvieran hija y no se que y la verdad que por ahora creo que no es el momento aun ah ya le vi tiene ahi un porotito si se dan cuenta le habia crecido un porotito entonces yo de esto tengo completa esa ay me equivoque no tiene comida el perro pero a ver esa esta ahi tengo dos peces ufff me equivoque y despues tengo esta que a uno la hago y tengo la otra ah vamos a ver un poco de alergia emmm aaa le puedo echar agua a fearflies entonces ya ok le puedo echar agua pues voy a irme directamente a la mina porque ya me envicie con la mina pero antes voy a cosechar algo de fruta porque siempre es bueno llevar comida sobre todo en el caso de que bajemos muchos pisos ah no Zen esta por alla pensé que esta aca abajo entonces esta es que gelea bastante la verdad esa ahi gelea 0 asi que no me sirve nada es como que inservible pero bueno siempre es bueno llevar cosas para comer por lo menos los beans se los voy a vender no me los voy a comer asi que no se para que los traje pero bueno por lo menos por ahora yo me voy a dedicar a como igual no me cuesta vivir nada no tengo que pagar diariamente ni nada asi que no no es que este atado a conseguir plata todo el rato y si quisiera algo de placa rápido puedo pescar que yo creo que una de las cosas que voy a mejorar automáticamente apenas pueda va a ser la caña que aun no he visto los costos ni nada pero creo que viendo la mina me voy a conseguir bastantes cosas interesantes salen muchas de estas son salmon berry asi que viene bien y ya sabemos que la salmon berry obviamente de algo sirve asi que podríamos recuperar un poco de energía y todo este tema no se si valga la pena picar este piso la verdad lo estoy simplemente haciendo porque bueno ya que va en algún momento igual subiremos de nivel de entonces aquí de nivel de minería muchas piedras pero nada interesante solamente hemos sacado un copper y es todo asi que supongo que voy a bajar la verdad que no creo que saquen nada muy interesante el primer piso nunca tiene nada interesante zanahorias entonces voy a utilizar esto yo creo que esto y eso y eso entonces ahora si la idea la idea la idea es sacar la mayor cantidad de mineral posible yo no se que me va a dar esto una piedra no se la verdad que a lo mejor me conviene picar todo no tengo idea igual tengo muchas de estas berries que son gratis por el momento se se por ahora me van a servir no sé si el día pasa más lento cuando estoy acá, no creo pero lo pareciera esta vez he sacado mucho menos de lo que saqué la última vez que vine, la última vez que vine saqué mucho más sinceramente mucho mucho menos, había sacado solamente un poquito de copper y es lo único no sé por qué cuál sea la diferencia la verdad pero supongo entre más abajo más peligro más posibilidades de encontrar mejor material y eso solamente es piedra, yo no sé si realmente realmente me valga la pena romper todo esto miren quién está ahí el señor entonces disculpen si he metido cuya con el micrófono pero es bueno subirlo y bajarlo se mete un poquito sigo pensando no sé si estas piedras comunes y corrientes sirvan de algo son las 2 de la tarde y necesito encontrar como que algo un poquito mejor que que lo que he encontrado la verdad no sé si no no sé si no pero aún tengo estas berries que salvan realmente muchísimo pero aún tengo estas berries y ya me quedan pocas y ya me quedan pocas o sea para mí por ejemplo de la de aquí esta es como la mejor y me dio un ore o sea no me dio nada supongo que igual conviene supongo que igual conviene recoger o picar todo no estoy 100% seguro pero va bien difícil es que me maten la verdad bien difícil es que me maten la verdad ahí veo algo diferente a lo que he visto si miro hacia abajo es porque estoy viendo donde esta C entonces intento ver un cristal intento saber si esta agarrando los cables de corriente o no porque a ver si los agarra y la verdad que tengo no tengo un montón pero tengo varias piedras de las otras de las estas de estas de acá que se pueden llevar el blacksmith para que te las abran y yo no las he llevado todavía entonces no esta metido esta ni siquiera esta acá abajo asi que todo bien este es el cobol este es el carbón supongo que entre entre mas abajo ah miren un ascensor supongo que entre mas abajo mayor posibilidad de encontrarme bueno aparte mas monstruos mejor mineral eso es lo que supongo osea no estoy 100% seguro pero me parece creo tal vez a lo mejor a las 6 y media no se si me convenga no se si me convenga para tomarme dos de esos y ahí tengo el ascensor osea eso quiere decir que ya no tengo que caminar los otros pisos para llegar acá si quisiera bajar rápido solamente aprieto el ascensor y llego a estos no se si 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 me dice que lo que les acabo de decir yo que es que el ascensor sigue funcionando y que me va a servir para poder llegar a cualquier nivel inferior si es que yo lo deseo obviamente así que claro nosotros por ahora no lo deseamos pero supongo que en una próxima aventura lo mas probable es que si y la verdad que el ore miren eso es super raro de encontrar el ore es amatista el ore es difícil de encontrar también osea el este como como se llama uy tengo que irme ya ando con poco tiempo el carbón el carbón es difícil el copper que es el ay siempre se me olvida el nombre que es el 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 cobre también es difícil y el geode también es difícil de encontrar esta vez no encontramos oro pero encontramos otro amatista y encontramos una piedra nueva que es esta que es Gunder es earth crystal Gunder can tell you more about this if you donate it to the museum entonces dice que Gunder me puede contar mas sobre ella si la dona al museo no todo pero si algunas cosas me dicen que podría donarlas al museo y que Gunder me podría contar mas sobre ellas si las donaran es como que siento que me quieren robar pero no se las no se si las voy a regalar a lo mejor tal vez en algún momento algún día así que así que chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse dejenme likes comenten bajo el video y saben que bajo mi barra hay un link que dice únete al equipo le hacen uy le hacen click y los va a llegar directe a TGN desde ahí pueden comunicarse con ellos imagínense comunicarse con ellos y ver si es que quieran en el equipo si ese es el caso ya saben no firmen de inmediato el contrato léanlo asegurense de que realmente está firmando algo que ustedes quieren firmar y eso y acá está mi casa acá abajito no la ven y hemos juntado solamente en farming o sea en cosecha 1427 casi 1500 que es mucho entonces veamos si subimos alguna cosa mejor subimos algo tengo 2500 que es muchísimo entonces acá me están diciendo que llega al nivel 40 de las minas y tengo un montón de cosas aún que no he completado así que eso chicos los veo pronto cuídense